El Miasischev M4, designación OTAN Bison, apodado Molot, martillo, es un bombardero estratégico tetrarreactor, diseñado por Vladimir Miasischev y fabricado en la Unión Soviética en la década de 1950, proporcionando un bombardero capaz de atacar objetivos en Norteamérica. La oficina de diseño Miasischev se constituyó para la construcción de este bombardero. Vladimir Miasischev cooperó a partir de 1924 en el diseño y desarrollo, de buen número de modelos de aviones de combate, pero es más conocido por un tipo propio, el Miasischev M4, que fue el primer bombardero pesado de largo alcance y tetrarreactor soviético, puesto el servicio operativo. A continuación de su primer vuelo de prueba a finales de 1953, poco después del primer vuelo del Boeing B-52 Stratofortress. El M4 fue mostrado por primera vez en público en la Plaza Roja de Moscú, cuando efectuó una pasada a baja cota en la festividad de 1 de mayo de 1954 y fue filmado por los medios de prensa de todo el mundo. Debido a la aparición de nuevos misiles tácticos con mayor precisión, embarcados en submarinos y barcos de guerra, estos bombarderos de largo alcance quedaron anticuados y no se continuó con el desarrollo de nuevos modelos de producción en serie, debido a su función muy específica de atacar objetivos enemigos en caso de una guerra convencional o nuclear. Pero recientemente, con los acuerdos de limitación de armas estratégicas TARTOS, entre Rusia y Estados Unidos para desmantelar los misiles, se ha iniciado un nuevo programa de diseño y desarrollo para la construcción de nuevos bombarderos de largo alcance, que volarán en el nuevo siglo y serán el resurgimiento de este tipo de aviones bombarderos. Es un avión bombardero pesado de largo alcance, monoplano cantileverde e implantación media, con ala en flecha de sección profunda, el M4 presenta el timón vertical de profundidad y los elevadores traseros con superficies también aflechadas, con grandes alas principales y cuatro motores de turbina. Su tren de aterrizaje retráctil, grande y pesado, comprende dos unidades principales en tándem bajo el fuselaje, similares al del occidental B-52, cada una con un bojie de cuatro ruedas y dos aterrizadores de equilibrio, con dos ruedas cada uno y que se retraen en los bordes marginales de las alas principales. El fuselaje central es de sección circular e incorpora un compartimento proel presurizado, torreta caudal y una voluminosa bodega interna de armas en posición ventral, entre los dos trenes de aterrizaje. La planta motriz comprende cuatro turboreactores, instalados en las raíces alares, de 8.700 kilos de empuje unitario, como el diseño del avión de pasajeros de Inglaterra de Javilland DH-106 Comet y su versión militar Hawker-Siddley Nimrod. Diseñado para llevar armas termonucleares en su bahía de carga, sobre distancias intercontinentales para atacar los territorios de Europa y Estados Unidos, entró en servicio en 1956 y recibió el nombre codificado de la OTAN de Bisona, se cree que se llegaron a construir solamente un total de 100 ejemplares en todas sus variantes. El M4 inicial impresionó a los funcionarios soviéticos, sin embargo, pronto se supo que el bombardero tenía una autonomía insuficiente para atacar los Estados Unidos y volver a la Unión Soviética. Solo unos pocos M4 del modelo original producido están todavía en servicio. Cierto número de bombarderos Bisona fueron modificados con mejora superade para convertirlos en aviones cisterna, con un sistema de aprovisionamiento de combustible por manguera flexible y canasta montado en la bodega de armas. Para solucionar la falta de autonomía, la oficina de diseño Mjesyschev introdujo el 3M, conocido en Occidente como Bison B de reconocimiento marítimo, que era considerablemente más potente que la versión previa. Este nuevo modelo voló por primera vez en 1955. Entre otras cosas dos de las cinco barquetas artilladas originales fueron retiradas para aligerar el peso del aparato, además se le sustituyó el morro acristalado muy común en los bombarderos de esa época, por uno sólido para instalar un nuevo radar. En esa época no fue la Fuerza Aérea Soviética la que estaba interesada en el 3M, sino la aviación naval soviética. Aunque no tuviese la capacidad de bombardear Washington, el 3M tenía suficiente autonomía para suplir las necesidades de un avión de reconocimiento marítimo de larga distancia. En 1959 el 3M rompió numerosos récords mundiales, aunque en los países occidentales se creyó, y continuó creyendo hasta 1961, que el 3M era el mismo que el original M4, por lo que la capacidad de los M4 fue ampliamente sobreestimada por los servicios de inteligencia occidentales. A principios de la década de 1960 fue introducido el nuevo diseño mejorado Bison C, cuya especialidad era la búsqueda por radar. Para ese momento muchos de los originales M4 habían sido convertidos en M4-2, como aviones cisterna para el reabastecimiento en vuelo. Más adelante los 3M fueron convertidos en 3MS-2 y 3MN-2, con las mismas funciones de reabastecimiento en vuelo, una versión fue especialmente adaptada con dos timones verticales gemelos, para cargar un contenedor aerodinámico sobre su fuselaje y apoyar el programa espacial soviético, transportó al primer prototipo del transbordador Buran sobre su fuselaje central. Los bombarderos M4 o el 3M nunca entraron en combate, y ninguno fue transformado para el ataque a baja altitud, tal como se hizo con algunos B-52, pero cumplieron con su función de disuasión nuclear para evitar una guerra mundial contra Occidente. No fueron exportados a ningún aliado de la Unión Soviética, por su función muy especializada. La producción en serie del bombardero pesado Bison más moderno finalizó en 1963, y en ese momento se habían construido 93 aparatos. El último avión convertido a cisterna M4-2 fue retirado del servicio en 1994. El avión Yasischev BMT se basó en el diseño del avión cisterna 3MN-2. Las características principales son, tripulación, 8. Longitud, 48,7 metros. Envergadura, 50,5 metros. Superficie alar, 326,4 metros cuadrados. Peso vacío, 79.700 kilos. Peso máximo al despegue, 181.500 kilos. Planta motriz, 4 motores turboreactores Miculina M3A. Empuje normal, 85,75 KN de empuje cada uno. Velocidad nunca excedida, 947 kilómetros por hora. Alcance operativo, 8.100 kilómetros. Techo de vuelo, 11.000 metros. Armamento, 9 cañones NR23 de 23 milímetros o con acento 6 cañones AM23 de 23 milímetros. Puntos de anclaje 4 con una capacidad de hasta 24.000 kilos en carga interna y externa. Para cargar una combinación de bombas convencionales y nucleares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!